Oye, ya, pero es interesantísimo el tema del impuesto al valor agregado, porque es una herramienta de recaudación que en nuestro sistema actual, Kevin, es la columna troncal de recaudación fiscal, pero también hay varios puntos que tienen toda lógica. O sea, hoy día, no es que los ricos no paguen IVA. El más rico paga el mismo 19% cuando consume, cuando compra un pan, cuando compra un huevo, pero paga lo mismo que el más pobre. Sí. El 19%. Entonces, ¿es el sistema más balanceado? A primera línea no. Entonces, ahí va a estar la discusión de este proyecto en particular, ¿o no? Sí. ¿Sabes qué, Gonzalo? Yo estaba intentando acordarme. Yo conozco poquitas partes del mundo. Sí conozco, por ejemplo, Estados Unidos y el caso de que en ciertos estados y en ciertas zonas de los estados el impuesto es más caro que en otras. Claro. Porque los impuestos, por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, es más caro el impuesto que en otras zonas de Nueva York porque ahí se invierte más en policías, en bomberos, en fin. O sea, hay un gasto público equivalente al impuesto que te cobran. En otras zonas es menos el impuesto y hay menos policías, en fin. También estaba intentando acordarme países nórdicos donde el tema impositivo es alto o Nueva Ceranda, por ejemplo, que entiendo es una tasa impositiva alta, pero también son países del primer mundo. Hoy día, precisamente, estamos en esta discusión y hay que ver porque efectivamente podría hacerse un impuesto diferenciado. Yo no soy experto tributarista, aquí me estoy metiendo la pata en los caballos, pero efectivamente hay que por lo menos conversarlo, ver cómo se puede lograr lo que decían ambos senadores, que es algo más de justicia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Es que, ¿sabes quién? Justamente lo que tú estabas diciendo es súper cierto. A mí me tocó vivir afuera un tiempo y, justamente, además te dan el precio diferenciado. Te dan el total y te ponen al lado del impuesto, cosa que tú puedas decidir con esa información si es un bien que tú quieres consumir o no. Ahora, acá en Chile, Carola, hace nada, está lo que decía el senador Rosandón, la boleta electrónica, pero además se instauró el sistema de que ahora te dan el precio sin IVA, te dan el IVA y el precio total en la boleta, cuando ya compraste. En Estados Unidos, por ejemplo, uno va a cualquier tienda y, no sé, un chocolate, dice el precio sin impuesto y cuando va a la caja a uno le sube un par de dólares el tema porque ahí te cobran el impuesto. Justamente, ahí te vuelve más el bolsillo. Pero, ¿sabes qué? Cuando pensamos en el pan, por ejemplo, un bien de consumo tan importante. Hoy día, y lo decía Gonzalo más temprano, un kilo de pan, 1.500 pesos, 1.000 pesos, ahí estás pagando, en 1.500 pesos estás pagando casi 300 pesos solo de IVA. Estamos hablando del 19%. Y cuando estás pensando que, además, los combustibles han subido y, por lo tanto, el traslado de los bienes sube también y, al final del día, lo pagamos todos nosotros, ahí el pan te está costando mucho más caro también por lo mismo, por el aumento de los combustibles. Bueno, de hecho, sí, perdón, ayer en 24 horas hubo una nota que la pueden revisar también en YouTube, por ejemplo, que hablaba de esto, de que el precio del pan podría subir por las alzas consecutivas del precio de los combustibles que creo que ya van en 22 semanas. O sea, es una alza insospechada, no se preveía esto y no se veía esto hace rato. Y, por suerte, está el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que hace que los combustibles no puedan subir más de 6 pesos en promedio cada semana. Pero si uno suma 6 pesos por 22 es harta plata y si uno suma cada litro de benzina que uno echa, en fin. O sea, probablemente el precio del pan se vea afectado en un par de semanas. Sí, claro, pero ahí también está el precio de los pasajes y, en definitiva, al final lo pagamos todos nosotros, pues, Mari, perdón. Claro, sí, es que me gustaría, precisamente, que tú nos explicaras después si hay por qué. Ahora escuchamos al senador Girardi y él nos decía, no, es que yo no estoy de acuerdo con reducirlo en el caso de los combustibles porque contaminan. Hay acuerdos en algunas materias, otras no, pero queremos llevarlo y invitar a ver la nota, precisamente a la que hablaba Kevin, de por qué está alza el combustible, que sube el pan, que es uno de los productos más consumidos en nuestro país. Ponga atención. Es una tradición para millones salir a comprar el pan recién horneado, una que se está haciendo difícil de mantener para muchos. Todos estamos sin plata con esto que está pasando y todos encontramos caro. Y la mala noticia es que los precios van al alza. Harina, agua, levadura y manteca son los ingredientes principales en la producción de pan, pero también el combustible. Nuestros hornos o nuestra panaría, si no tenemos combustible, no funcionamos. Nuestros gastos se han afectado continuamente porque es una alza que no tiene control. Gas y diésel para los hornos y benzina para los vehículos repartidores. El 30% del costo de producción del pan corresponde a combustible. Por eso, el alza en sus precios hace que los márgenes se estrechen. Debemos llevar más de un año que yo no he subido mi pan y me he mantenido poniéndome en el lugar también de las personas. Pero eso se estaría volviendo insostenible para muchos panaderos. Si esto se mantiene constante, es innegable que haya un aumento en el precio del pan para las familias chilenas. Estamos sin trabajo, entonces mucho lo que se ha subido. Para nosotros, para los pobres, es mucho. Mal porque no tenemos los ingresos necesarios para que estén subiendo las cosas en realidad. Es una de las consecuencias de las 22 semanas consecutivas de aumento en el precio de los combustibles en Chile. Las benzinas han subido hasta 127 pesos por litro y el diésel, más de 100. La razón, el colapso de las refinerías de petróleo por el crudo invierno en el hemisferio norte. Y con ello, los refinados subieron. Y se abrió la brecha entre el petróleo crudo y los refinados. Y eso, bueno, lo estamos viendo en Chile en los últimos meses, lamentablemente. Y eso hará que muchos productos, no solo el pan, puedan subir en las próximas semanas. Por supuesto que eso genera una presión en el alza de algunos precios, dado la cadena de valor que tiene cada uno de los productos. Eso ha ocurrido siempre. Un aumento del precio que golpea también el bolsillo de millones de automovilistas. Estos eran los valores promedio de los combustibles el 26 de noviembre del año pasado. Cuatro meses después, la gasolina de 97 octanos se acerca a los 900 pesos en la región metropolitana. Preocupación, además, por otros productos, frutas y verduras recorren miles de kilómetros para su comercialización. Y podrían tener incrementos, aunque desde lo valledor, por ahora lo descartan. En el fondo, que haya algún alza en los productos porque sube el combustible, porque sube el transporte, eso no se da en el escenario comercializadora que hay en el mercado. Sin embargo, la decisión de muchos es de no subir los precios, considerando el actual escenario económico, podría cambiar a partir de ahora. Si la demanda se vuelve a reforzar con un tercer retiro, claro, uno de los efectos curiosos de ello es que eso deja espacio justamente para que el traspaso de precios sea más rápido. Traspaso de precios que podría llegar pronto y de paso elevar la inflación durante los próximos meses, las benzinas otra vez nos juegan una mala pasada. Y ahí está entonces, Kevin, lo que hablábamos de esta nota, más de 20 semanas de alza consecutiva de los combustibles, eso lleva también otras alzas como el alza del pan, que afecta muy directamente a ambas el bolsillo de la gente. Yo te preguntaba, ¿hay algún acuerdo? Porque probablemente algo se va a aprobar de esta baja del IVA. Pero, ¿sólo en algunos productos hay algunos en que estén más de acuerdo los parlamentarios en el Congreso que en otros? Es que ese es el punto, y bien lo refleja la nota de Jaime Quesada. Claro, hay ciertos productos que son esenciales, que son claves para la ciudadanía, o que son del día a día. Sobre la baja del IVA, yo te diría, no hay acuerdo todavía. Hay acuerdo en la centro-derecha que está proponiendo este tema, pero en la centro-izquierda todavía no están tan convencidos, precisamente porque hay que ir en ayuda, hay que recaudar más. En el gobierno, definitivamente, todavía no se hacen parte de esta discusión. Solamente han dicho que este proyecto es inconstitucional, porque precisamente se está metiendo en una facultad que no tienen los parlamentarios hoy, en esta Constitución, que es legislar sobre materias tributarias. Pero finalmente acá, muchos analistas políticos lo han dicho, se está viviendo un parlamentarismo de facto, lo dicen los analistas, ¿no yo? Sí, sí, lo hablábamos ahí. Y por lo tanto los parlamentarios están colocando proyectos tras proyectos sin tenerle miedo al fantasma del Tribunal Constitucional. Pero, sobre el tema del impuesto al valor agregado, no, todavía no hay acuerdo. Hay que ver cómo avanza la discusión, hay que ver si es que desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, entregan algunas cifras, si es que se pone sobre la mesa alguna otra propuesta que de pronto no sea bajar el IVA, sino que sea ir con más ayudas a las personas que menos tienen. En fin, todavía no hay acuerdo. Así que esto está en pañales, pero puede ir avanzando muy rápido, como todo acá en el Congreso Nacional. El agua en la piscina, por ejemplo, el cuarto retiro, hoy día hay poquita, pero lo que hemos visto en los retiros anteriores es que ese riego por goteo después se transforma en manguera y después en cañería y termina como cañón. Y se aprueba, y se aprueba con mucha... A mí me da risa, Gonzalo, pensar y recordar todas las veces que yo les dije, no, esto no va a salir. Y aquí estamos. Y aquí estamos.